...sería la que continúa después del voley. El día miércoles estamos recepcionando ya también a las delegaciones de los mismos departamentos de las mismas regiones en la disciplina deportiva del tenis de campo. Jueves, viernes y sábado se llevará a cabo esta disciplina, tenis de campo, en las instalaciones del Club Internacional. Muy bien, y hoy la delegación de Tacna y la de Quipa lograron conseguir unas victorias, rotando a sus respectivos rivales. Ha sido un trajeo para nosotros el día de hoy, para la contra de Puno. Buen equipo, tampoco hay que merecer el nivel técnico que tiene. Bueno, hoy hemos tenido un segundo partido y hemos sacado adelante contra el equipo de Monqueco. Y el equipo logró reaccionar entonces, pese al debut. Sí, exactamente, anoche tuvimos un diálogo, una coordinación, conversación para ver cuál ha sido nuestra falencia y hoy día después de recuperar esos errores y sacar adelante el partido, sobre todo eso, ¿no? Y buscar, ¿no?, de aquí a adelante, todavía no todo está perdido. De repente podemos llegar entre los primeros lugares. Hoy vamos a ver al equipo, ¿no?, al vitrión. Espero de que esté buen equipo. Y bueno, nos toca a nosotros mañana y vamos a ver cómo lo vamos a jugar. Todas las regiones vienen con esa mentalidad, no de campeonar. Ese es el objetivo principal. Y el segundo objetivo, bueno, es quedar dentro de los primeros lugares. Un rival complicado. Cusco vino de jugar la final el año pasado con nosotros, pero gracias a Dios pudimos alzarnos con la victoria. El equipo estuvo concentrado casi todo el partido. Al final lo soltamos un poquito, pero se pudo ganar. Tenemos más ataques, somos un poquito superiores encima de la red y eso hizo que al final podamos marcar la diferencia. ¿Ya viste ya a los rivales, a los equipos que tendrán que enfrentar en esta etapa? Sí, creo que Juliaca va a ser el rival más complicado. Vamos a jugar con ellos el jueves y ojalá que podamos plantear el partido adecuadamente también. Hemos tenido 15 días desde que campeonamos en la etapa macro-regional. Hemos hecho un trabajo diferente y ojalá que eso pueda servir para el sábado con esta etapa también. ¿La meta está llegar a la nacional? La meta es esa, llegar a la nacional y buscar una medalla allá. Bien, el nadador Joseph Scholin, el nadador de Singapur, quien le cortó la racha de las medallas de oro a Michael Ford.